¿La energía nos puede facilitar la vida en muchas cuestiones y nos la puede complicar físicamente? Nos afecta, nos afecta bastante, digamos, lo que recibimos, consultas de todo tipo, todo lo que sea dolores cervicales, dolores tendinitis de muñeca, trastornos a nivel de lo que se llama la zona del pulgar o la risartrosis, el producto de la utilización de dispositivos, es algo bastante frecuente. Bueno, acá vemos, señalado con una flechita amarilla, un sobrehueso que puede aparecer en algunos cráneos. Sí. Digamos, es real... Ahí está, ahí está, mirá. Es un... Sí. ¿Qué es esto? Eso es, en realidad es un espolón, es como el espolón que conocemos a nivel del calcaño, de la planta del pie, también se puede formar un espolón a nivel del cráneo. ¿Nos estamos modificando? En algunos aspectos sí. De todas maneras, es un estudio más bien, parece, más de antropología que otra cosa, ¿no? Porque yo lo estuve leyendo, lo estuve siguiendo, digamos, es un comparativo de mil pacientes. Pero yo en los pacientes, especialmente de Australia, más que pensar en un dispositivo por la hiper extensión que genera la utilización del surf en Australia, yo lo relacionaría más con eso que con la utilización del WhatsApp o del dispositivo. Eso es mi opinión personal. Porque en general nosotros estamos en hiperflexión, ¿ok? No en hiperextensión. En hiperextensión estamos cuando estamos con la tabla de surf, mirando las horas todo el tiempo, horas y horas. Claro. ¿Ok? Y quienes tienen mucha adicción a la tecnología están encorvados. Están más bien en flexión, con trastornos cervicales, digamos, severos, con contracturas a nivel del trapecio, bastante importante, donde después, digamos, la rehabilitación, la kinesiología o algún otro tipo de tratamiento es importante tener en cuenta. Pero yo, digamos, este estudio lo relacionaría más con eso. Habría que hacer un estudio más multicéntrico en el mundo como para realmente observar eso, ¿no? Esa modificación. Repasemos el esqueleto. ¿Qué está sufriendo? Empecemos de arriba para abajo. ¿Qué está sufriendo? El esqueleto, digamos, es ese sostén. Entonces, los músculos se agarran de nuestro esqueleto para sostenerse y poder hacer el movimiento. Entonces, cuando el músculo, ejemplo, el trapecio se agarra a nivel de la calota y necesita hacer mucha atracción, el hueso tiene que ponerse muy fuerte, generando estas, digamos, estas alteraciones esqueléticas que se llama, en este caso, espolón. Entonces, primero, cuello. Ejemplo, cuello. A nivel lumbar, por la mala postura y la mala alineación de la columna, y el apoyo y lo que nos genera a nosotros la gravedad, nos genera alteraciones entre la quinta lumbar y el sacro, que es la zona de apoyo de que el 90% de la consulta traumatológica, ¿no? Escuchen, escuchen todos los que están con los celulares, este, ¿eh? Exacto. Eso. Después, después en manos. Manos. ¿Qué le pasa a las manos? Manos es bastante común. O sea, la risartrosis del pulgar. O sea, digamos, la artrosis entre el trapecio y el primer metacarpiano. A ver, vamos a mostrarle bien las manos al doctor. A ver, muestre bien... Ahí está. El pulgar es este, el trapecio, digamos, el trapecio es un huesito que está a nivel de la zona metacarpiana. Es el dedo de WhatsApp. Ok. Y eso se genera una artrosis entre el primer metacarpiano y el trapecio. Eso se llama risartrosis del pulgar. ¿Y qué hay que hacer? Bastante complicado de tratar. O sea, no es lo más frecuente. Yo lo más frecuente que vemos en la utilización de dispositivos, es lo que se llama la tendinitis de Kerbein. La tendinitis de Kerbein es la tendinitis del, digamos, del extensor del pulgar. Ok. Que eso genera, digamos, una inflamación muy grande. Cuando vemos algunos pacientes que ya traen lo que se llama muñequera tipo boomerang, que es esas muñequeras azules que nosotros indicamos, es porque tiene una tendinitis de Kerbein. Ahora, ¿cuánto le tomó al ser humano pasar a una postura erguida? ¿Cuánto tiempo le tomó? No, millones de años, obviamente, sí. Ahora lo que sucede... En 20 años la estamos haciendo bolsa. Es que lo que pasa es que, digamos, la actividad, la actividad física también, todo lo que es la gravedad, la actividad física ha alterado, ha lastimado rodillas, ha generado artrosis de rodillas, artrosis de cadera. O sea, hoy es raro, hoy es frecuente que veamos en el consultorio, ya es frecuente, es lamentable decirlo, pero es frecuente ver pacientes jóvenes que le tenemos que operar y poner prótesis en las dos rodillas o en las dos caderas. ¿Por qué? Por artrosis, por lesiones postraumáticas o por lesiones deportológicas, deportivas, o por mal uso de nuestro cuerpo. Claro, claro. Bueno, y ni qué hablar, los jóvenes, los chicos tienen los jueguitos en la habitación. Y la cama no es precisamente un lugar perfecto como para jugar. Y es el que utiliza. Y juegan horas, y están con el cuello torcido, están anudados. Exacto. Por eso estamos viendo, digamos, no me ocupo yo de eso, se ocupa la gente de ortopedia infantil, pero ve lo que se llama contracturas o alteraciones cervicales en los chicos ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, es un tema que nos había traído Diego Poggi, que no se animó a preguntarle. Él es muy tequi, él es tecnológico, y como yo soy analógico, le pregunto. Es como un sobrino para mí. Perfecto. Yo estoy encorvado. Sí, ahí está el Notre Dame. Bueno, Dieguito, espero que haya quedado claro. Sí, claro que sí. Bueno, doctor Durito, muchas gracias. Gracias a ustedes.